Los Costeños Señoras y señores, los menos monarcas de la tierra caliente Mata los costeños arriba del escenario donde está ese pinche grito mexicano Eso, los saludamos con mucho cariño a nuestros hermanos también La gente de Nicaragua, la gente de Honduras, El Salvador Hoy, todo Latinoamérica es tierra caliente señores Con mamillín, ánimo mi copita, hacerle cabos con publicito Claro que si vamos a zapatearle allá como en la tierra caliente muchachos Y que suele, pero que suele bonito por serio Se llama Cielo y va a salir, cariño Que dijeron enseñar a otros suelos para su conocimiento Hablando mejor que antes Y la ayuda a mí me ha llegado desde el cielo Para hacer lo que yo quiero y para salir adelante ¿Cuántas veces me miraron? Ahora yo soy el de arriba Ahí les mando un saludito Y son los dos sueños primados Pura tierra caliente Ahora tengo lo que siempre había soñado Pues mi amigo el que siempre me ha ayudado Que bonito es coronar lo que he soñado Y es que esto no se ha terminado ¿Cuántas veces me miraron? Ni siquiera por respeto la llamada que atendían Pero gracias a mi gente y mi trabajo Hoy las cosas han cambiado ¿Cuántas vueltas mi vida? Ahora estamos con el cielo y pasadito Mi negocio va jalando parejito Y esos compas que me negaron favor No se invito a ser mejores Porque el mundo es muy chiquito No se sabe cuántas vueltas da la vida Ahora yo soy el de arriba Ahí les mando un saludito Las falsas de la vista de sementea Que vino que regala lo desea Cuando anduve de perro donde estaban Ahora se le enteran Ahora se rima ni me palquea Y yo soy el de arriba La bandido no se acuerda Y yo soy el de arriba Y los que se llenó de suerte Y yo soy el de arriba Desde la vista de la gente Y yo soy el de arriba Si me da un sido La pobreza Que me desprecien Que tienen un poquito de vergüenza No se le ocurren Ni siquiera Aún me busco para el pescado Mis viejos, mi pulgaron se encendió Mis viejos, mi pulgaron se encendió Mis viejos, mi pulgaron se encendió Aunque lo tirate de negar Yo siempre a ti te voy a amar Aunque estés fuera de mi vida Yo te juré nunca tomar Que nunca me iba a emborrachar Estoy hundido en la bebida Que ya perdí la dignidad Lo reconozco, es la verdad Y hasta mi orgullo lo he perdido Si te eras todo para mí Y para siempre te perdí Mi vida no tiene sentido Yo que fui macho entre los machos Hoy solo puedo presumir De ser el rey de los borrachos Mi compa Tommy Epa Échate un trago viejón Queremos brindar con todos ustedes ¿Dónde andan los borrachos esta noche? ¿Están bonita? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ay, ay, ay A la salud de aquella, chingado Dice Porque por ti Porque por ti Yo me perdí, yo me perdí Yo me perdí Me enamoré de tu hermosura Miedo que me convertí Me convertí, me convertí Me convertí en una basura Que no me voy a levantar Que no me voy a quedar Es mi destino y es mi ley Que me tendré que conformar Que me tendré que conformar De los borrachos ser el rey Y si como es porque me gusta chiquitita Que se venga un coche a cargo De tomarse la cerveza Diga nomás Estos cabrones andan bien decepcionados Invítale un trago acá mi compa de Chiapas Por favor si eres tan amable Una, dos, tres, cuatro, cinco No le pasa nada señora No le pasa nada Ocho, nueve Ahí fue Pontele un trago acá mi compa Hoy vamos a brindar con todos ustedes Dele, dele A ver, sale Eso chingado A todos los reyes A todos los reyes borrachos Ahí va su tema dice Eso Porque por ti Porque por ti Yo me perdí Yo me perdí Yo me perdí Me enamoré Me enamoré de tu hermosura Y es lo que me convertí Me convertí Me convertí Me convertí en una basura Que no me voy a levantar Que loco me ponte a quedar Es mi destino y es mi ley Que me tendré que conformar Que me tendré que conformar De los borrachos del rey Ay cabrones Hinchos los borrachos A ver compadre Para los borrachos Allá va todo muchachos De Moreno y Michoacán El saludo Un papillín En puros carros del año Me miran paseando Con mis camaradas Con un amor A mirado Que llevo por mi A todas mis barrancas Me enamoré Conciente, alegre y gozando La vida Así soy feliz Porque vida Solo ayuda Y hay que disfrutarlas Antes de morir Y así me avanzo Y me divierto Me gusta de todo Jugar ropa de juzg Solteras casadas Y divorciaditas Me encantan las viejas De toda la cortina Que me hagan caricias Me digan te quiero Pasarles mis labios Por todo su guaribro Yo no me divierto Cuando ando en fiesta Así son los gustos Que tiene el muchacho Y saludito De la buena Y saludito Y por Los de los chingados Me gasto muy buen dinero Cagando la banda Para que me cante Puros corridos De fama Cerveza Y búcanas Nunca me hacen falta Me gusta ir A los otros Traer O a los carros Y ropa De la rica Y si ahorita Se me tocó Cagaron la pena Toda la semana Y así me avanzo Así me divierto Me gusta de todo Jugar ropa de juzg Son todas casadas Y divorciaditas Me encantan las viejas De pala conmigo Que me hagan caricias Me digan te quiero Pasarles mis labios Por todo su guaribro Yo no me divierto Cuando ando en fiesta Así son los gustos Que tiene el muchacho Son los costos Son los costos La gente saludan también La gente saludan también El guerrero Los amigos de Chiapas También por supuesto Para allá se reportan La gente personal De Punto Caliente De Oquichovil Saludos también Allá para Catherine Oropesa Saludazo Con mucho gusto Gente de Colombia Gente de Honduras Gente de Guatemala Villahermosa Tabasco Como no Nuevo León También por supuesto Querétaro A la gente de La Calera Nuestra amiga Mi compa Armando Asensio Claro que sí Paisanos nosotros De Cilandero Guerrero De Paso de Agua Macho de Agua Chihuahua La gente de Chihuahua La gente de Caterino Oropesa Saludos por supuesto Andale cabrón Están pidiendo la canción Del Primo Mi compa Tomy Vamos a comprocer Con muchísimo gusto De los corridos Que están solicitando Compa Dice El corrido Del Primo Es nacido en Estados Unidos Pero trae sangre fina al amigo Tiene corta edad Pero trae buen estilo Apenas con 23 años Cumplido Y hoy tiene lo que muy pocos han tenido Pero se la rifa le gusta el peligro La escuela no le gustó al muchacho Delinquiente y bueno pa' otros tratos Y hoy los miembros no da Dios Siempre son peligrosos en su trabajo No estudió pero sabe que es bueno y malo Y le ayuda a los que se gane a colgar y no Con eso es trabajo y fue buscando Poco a poco de experiencia Te hagan algo Pero la envidia no fue rir Lo que había comprobado Su padre Su padre Su padre y un consejo Que esté conciera Andando al sol Y andar mal acompañado Como recuerda mucho a su padre La verdad que le duele la verdad que le duele bastante Que si adelanto ya no podrá mirar Con suyo Con suyo Con suyo de las casitas fue su padre Orgulloso por querer llevar su sangre Sus bendiciones del cielo me mandarle Su madre Su madre es y dale yo la vida Y mientras que no le llegue el día Jamás nunca su familia no había Dile La palabra es muy importante Sus hermanos, sus hijos no saben Que con el cuentan mientras pueda llorar Dile Si un hombre mejor no se lo sigo Pero le dicen Junior el primo Siempre solo porque no creen los amigos Las pistolas colorosas son su delirio Repartiendo paquete de selva tranquilo De las estrellas a los tenis cortito es el camino Ahora yo me en el destino ya contado Un rey me está brillando de la mano Cuando no tenía nada Son todos los que no ayudaron Son todos los que se reían Y jamás a él se le olvida Aquellos que no olvidaron Andenle complacido al tema del primo Para toda la raza que le gustan los corridos chingones A los amigos del naranjo Que se andan reportando de aquel lado Con mucho cariño El saludo a los amigos de Querétaro A la gente de Chihuahua El saludazo Gente de Nuevo León Monterrey y Nuevo León Por allá A la gente de Tampico Queremos presentarles Una canción de lo más nevecito Que tenemos en nuestra producción Disográfica número 2021 Para que estén pendientes Ya está en todas las redes sociales En todas las plataformas digitales Se llama Se llama otra vez en el rancho Y dice Suena más o menos así Costello Se llama otra vez en Guatemala Guatemala Que bonito es ver a mi gente Otra vez voy cruzando el puente Han transcurrido varios años Y hoy quiero tomarme unos tragos Voy a empezar con la primera Ya llegó el que andaba ausente Cuando soñé con este día Y esa casita donde vivía Que con eso erizo y soviaba Otra vez le he vuelto a pisar No está de más que se los día Los recuerdos no se van Otra vez escuché los callos que cantaron Respiré el aire del cañipón Y me acordé cuando era niño Otra vez pude disfrutar de la cajua Y tomar con la plebada Ni en la calle se le giró Hace tiempo que no estaba Donde un día viví mi padre Se arrojó de mis amigos Y qué bonito se siente En cada pueblo Ánimo mi raza Qué bien se siente En cada pueblo El guache suba al este Y para serme otra bienela Quiere de repente agarroviada De nuevo se oye la agarría Una por las carcacá Esta historia no se acaba Si por mí fuera me quedaba Pero hay que darle pa' delante Un día me lo dijo mi padre Ándele mi hijo en semanas Y el beso no hay que aflojarle Otra vez estresé la mano de mi raza Pero aquí se rompió una taza Por eso hay que agarrar camino Luego nos vemos para seguir con la charla Y mientras tengamos que alisar Mientras tanto les repito Y hace tiempo que no estaba Donde un día viví mi padre se arrojó De mis amigos Otra vez en el rancho Y vámonos A bailar precisamente como se hace en el rancho Ahora compa Chuchi El famosísimo Chuchi de Tierra Caliente Vamos a bailar zapateado Y vénganse las guachas Porque no pasenle a bailar acá zapateado Los amigos de Monterrey, Nuevo León Le mandamos el saludo La gente de Chihuahua, Chiapas, Guatemala Los buenos amigos de Nicaragua Al compa Javi Vámonos a bailar oiga Puro Tierra Caliente Paisano Chuchi de Tierra Caliente Paisano Al compa Javi La gente de Chihuahua, Chiapas, Guatemala De veras que Dios nos bendijo con tan bellísimas mujeres ¡Ay no más! Eres conchita del mar, eres conchita del mar Pero en la fina del oriente, en la fina del oriente Eres conchita del mar Para él, para él, conchita no seas así Conchita si me desprecias la vida La vida daría por ti ¡Ay, conchita! ¡Ay, conchita! ¡Ándale, conchita! ¡Ándale, conchita me dijera! ¡Sí, conchita me dijera! Que la llevará a pasear Yo la llevaría muy lejos Para otro no lo de la nar ¡Ándale, ándale! Conchita no seas así Conchita si me desprecias la vida La vida daría por ti La vida daría por ti ¡Sí, conchita! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale! ¡Gracias! ¡Y baile legocha! ¡Eso! ¡A la gente de la cadena! ¡A la buena! ¡Alma de la! ¡Y puro sinandar a chingados! ¡Y que se oiga César Bateao! ¡No dale! ¡No dale! ¡No dale! ¡Eso! ¡Bueno, vamos su cima Chuchy! ¡Suscríbete! 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 Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo ¡Suscríbete! El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Hasta pasen y pasen los años mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron ¡Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste! Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el alcohol De poder me mirar de cerquita en la luz de tus ojos ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Ya no aguantabas, chiquitita Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! Hoy te vine a buscar porque tuve el alcohol ¡Golosa! De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos No te v NO Ay, no te vayas Dedicado especialmente para mi compitas, ¿quién anda? ¡Mi hermano! Gracias por la invitación, gracias por las atenciones Vamos a dedicar este tema especialmente para ti y para todo tu personal y todas las personas de aquí y de las reinas Chulado del lugar, bendito Dios Que nos da la oportunidad de estar con ustedes Gracias por la oportunidad Vamos con temas, se llama el corrido del MS Muchos dicen el corrido del de los mariscos Escúchenlo bien compadre Lo tenemos listo muchachos Para los amigos también por allá del Chihuahua ¿De dónde? Flora Hermosa Vamos a complacer, vamos a tratar de complacer Está pidiendo canciones que no tenemos en el repertorio Flora Hermosa la están pidiendo Esa no la tenemos compadre Pero ahorita vamos a tratar de improvisarla Dale La gente de Guatemala Ándale, los amigos de Guatemala, Chihuahua Los amigos de Yerbabuena, Guatemala Las Tinajas, también saludos La gente de Naranjo Los amigos El Copa Sierra, también levantamos el saludazo Ándale, vamos con el tema, se llama el corrido del MS Amigos, quiero el saludazo De joven tuve una tragedia muy dura Murió mi padre cuando yo era una viatura Ah, como pudo mi hermano, sacó adelante Por girar de la casa no hay como pagarle Pasaba el tiempo y nuevas cosas llegarían Con mis hermanos nos fuimos pa'l otro lado Yo que ellos los agarraron Yo que yo chambear por ellos Y luego nos cambió la vida Se mira fácil, mas no crean si está pelada La amiga y la persona no lo niego hasta llorada De los hongajes del oficio donde andamos Si quieren disfrutar la vida hay que rifarnos Hay que trabajar que nada caerá del cielo Y si malgasto ya no se ande preocupando La vida yo ando gozando Si me ven que me descargo es porque tengo y porque puedo Ahora me paso arriba de un carro del año En un Mercedes o en un trencer en el rancho Muy bien vestido y con una copa en la mano Y es en un baño con mujeres en el antro Si se me antoja la banda me está tocando Saludos ya están mandando Allá para el MS los amigos que lo están acompañando ¡Eso! Los amigos de Chiopas ¡Un abrazo! ¡Vámonos a Cuba con Cosquiel! ¡Vámonos a Cosquiel, Chicago! ¡Y vámonos a restaurar las reglas! Para la cruda y desvelada los mariscos Después de todo sé que no les subo el tiro Miren el Whatsapp y después hago la llamada Como en catálogo agarro la que me agrada No es presunción pero soy muy afortunado Cuando me muera sé que moriré contento Yo concien vivir el momento Gracias a mi Dios del cielo por todo lo que me ha dado Los que conocen de mi vida yo les digo Yo no soy de problemas soy un buen amigo Arroyo grande es el pueblo que tanto amo Ay tengo amigos que los quiero como hermanos Somos unidos y nos echamos la mano Y hablando de amigos hoy quiero saludarlos Sabe que muy bien nos llevamos A que mucho es mucha preciosa mi compa de Huetamo Más en fin de todos yo ya me despido Aquí les dejo para todos mi corrido En mi chel y en el avanta me va tocando Se me están tocando una fiesta y te den rido Que sigan la fiesta que hacer el recorrido De las calles donde he vivido Yo no soy el MS de arroyo grande querido Ciudadano americano De corazón mexicano Soy que en tierra caliente Y que no es el estado Donde a gusto se pasea Cuando baja Pasó un trancho Y entra va acá y se espera Muy buena vida la espera Y el compa sabe moverse Para llegar en su carretera Yo no sé a qué se dedique Ni día a que supiera El compa es sencillo y humilde Y va a ser menos a nadie Para llegar en la vida a las sorpresas Algún día puede ser grande Si eres pobre puede ser rico Pero a eso hay que chingarle Hasta la hierba Bueno la llamada Bueno la llamada Ya soy su amigo de mi habla Por morirse no se preocupa Vinos, carros y mujeres Así la vida disfruta Gozando de los placeres Coberna y Quisina Sin cuba La marca no hace nombre Al hombre lo hacen Los hechos Pa' que quiere tu ropa de manita Si hoy en la bolsa No traes te un peso Lo precio más lo que da tienes Lo que es falso Se ve loco Desde casa hasta agrero, cortito se hace carino Ya de día ya en el rancho, con mujeres, whisky y amigos Que la banda suene y suene, esta noche no dormimos Esta canción, allá para las meseras, que nos atendieron bien chingón Para los amigos de Oaxaca, un saludazo, con mucho cariño Un abrazo a la tristeza, casi pierdo la cabeza, todo por una mujer Mi madre me lo decía, la belleza es fantasía, tienes que fijarte bien Me ha tocado mala suerte, pero voy a recordarte, tengo mucho que aprender Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere Todo lo es ya la perder Y se la saben esa verdad A ver que me ayuden a cantarla, yo voy bien chingón Pero no Voy a morir Voy a morir Aún siento que me llega Vindaré por los momentos que a su lado Disfruté 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 Eso Que me sirva de experiencia Y aunque siento que me muero Me voy a morder un huevo y la mitad de otro también Y aunque me duele olvidarte De que te olvido, te olvido chiquitita Y puro coste no chingón Los ojos de Guadalajara Me ha tocado mala suerte, pero voy a recordarte, tengo mucho que aprender Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere Todo lo echan a perder Pero no Voy a morir Aún siento que me lleva Grindaré por los momentos que a su lado Disfruté ¿Esto qué Me está pasando Que me sirva de experiencia Y aunque siento que me muero Me voy a morder un huevo y la mitad de otro también Salud Ahí te vas, chiquitita Puro coste no Saludcita de la buena con los buenos amigos Guadalajara, Querétaro, Guanajuato, Guadalemara, Michoacán, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro Guadalajara, Salud Cuéntate bien para que a ti te vaya al cielo Haz un favor y se te devolverán dos Soy muy humilde y no le hagas de pan y farro Son los consejos que mi viejo también me dio No los olvido y presente los tengo yo Y es lo que me ha hecho ser la persona que hoy soy Si naces pobre hay que buscar a la riqueza Si eres rico que no se te suba la cabeza He visto ricos que te suben de grandeza No ayudan a asustar si hasta se avergonzan No ayudan al pobre y añorza no le reza Nunca se olvidan de lo que hacer ser la persona Por eso cuando un día agarro la paranda Porque tengo y sobra pa' comer la mañana Yo no soy de esos que viven un día de rey Y la semana se la vientan Yo tengo poco pero lo administro bien Si hasta me alcanza pa' tener hermosa y de atleta Yo tengo y sobra pa' comer la mañana Y esto es cierto Pongo a todo mi vuelta Yo tengo y sobra pa' comer la mañana Aquello visto tal vez no se acarar Pero mi bolsa siempre la traigo cargada Ya me despido diez pero no se moleste Quiero tener azul celeste que le esfuerce De los consejos que mi viejo a mí me ha dado Que el diablo más sabe por viejo que por diablo Nunca presionan lo que no puedan enterer No vivan un día como rey y otro de huel No vivan un día como rey y otro de huel ¿Quieren otra? Que se escuche Otra, otra Vamos pues con otra siempre y cuando Quiero ver la cervecita La Cuba ¿Qué estamos tomando en esta noche? Órale saludita de la buena a todos los compas Visteadores Y arriba los borrachos Puro Guatemala por acá de este lado A los amigos de Altamirano Guerrero Zacatecas ¿Cómo no? Con mucho cariño La gente de Chihuahua La gente de Querétaro Nuevo León Tamaulipas Tampico Guanajuato Todo México Todo Latinoamérica Es tierra caliente San Luis Durango Guadalajara Culiacán Los Mochis Sinaloa Lotería Ándele Gracias Gracias De verdad Que Dios Me los bendiga Muchísimas gracias De todo corazón Gracias por tanto cariño Gracias a Dios Por la oportunidad Por estar con todos ustedes Hoy brindamos con ustedes Porque mañana Quien sabe Si estemos presentes Señores Disfrutemos la vida Del día de hoy Porque mañana Quien sabe Saludcita de la buena Nos vamos con temas Se llama El corrido El corrido El preso Suénale Dice Cosas finas Ropa de marca Los buenos carros Las mujeres Los vinos carros De respetado A la lavanda Con mis pies En el rancho Descargar mi cuerno Al aire Y otro Que otro narizazo Son los lujos Que de narco Puedearme Pero me cambió La suerte Ahora me encuentro Encerrado Se calentó el terre Y me regresé Pa'l rancho Después volví Creí que la cosa Se ha vendiado Solo esperaron Que hiciera Nunca le he pesado Para eso es muy astuto El gobierno americano Talla morena Y sin dientes Talla los raspados Mi delito es federal Ahora tengo que pagar Ahora tengo que pagarlo De este plebe Siempre me gustó El desmadre Y no quería ir a la escuela Nunca me gustó Estudiarle Ahora estoy preso Solo tengo que aguantarme Le vine a hacer compañía A mi jefe Que es mi padre Solo me quedan ver Quienes son mis amigos Pues bien dicen que se ve En la cama Agua en la que arice Trabajando duro en las calles Me la rifé Por eso el juez También el frigo Y número 10 59 También el 45 Repartiendo los paquetes Me la pasaba tranquilo Como creí que esto Un día a mi fuera a pasar Y me mala suerte O por confiado Ahora me encuentro empresivo Ahora estoy preso Pero allá afuera Sigue a mi gente Seguimos firmes La misma línea Haciendo billetes No sé cómo le agradezco Su confianza Sé muy bien Que cuando salga Seguiré en el mismo ambiente Pues cuando el gallo es fino Y ya le entró al valenque Y aunque le quiten media vida Se le quita lo valiente Ahora sí ya me despido De mi raza A mi esposa Y a mi madre Cuídenme mucho a mi niño Ya no sufran el hielo No asaborando No me llores No estoy muerto Lo bueno es que estamos vivos Sigue un compa Que salió de San Antonio Y pa' toditos mis amigos Yo soy Leo Valdobinos Los que quieran otra ¿Quieren otra? Compa, ¿quieren diferencias sociales? Mi compa Mane A ver si podemos complacer Con esa canción Que nos están solicitando ¿Quieren otra? Otra Pues ya nos vamos Ya nos vamos Otra El pinche grito Los que quieran otra Claro y así Hay las diferencias sociales A la gente de Honduras Que la están solicitando Ya para retirarnos No nos quisiéramos decir Pero mañana tenemos que dar un colado Para el amigo Osquiel Mi hermano cubano Es un placer estar aquí contigo Con todo el personal Con todo aquí el personal De las reinas De los mejores lugares Acá en todas las zonas Y no es que el mejor señores Gracias Que Dios me los bendiga Y les siga dando muchísimo más éxito Del que ya tienen Gracias de todo corazón Señores vamos con un tema No nos queremos ir Sin antes Tocar ese tema Que le están pidiendo Desde el principio Y lo vamos a complacer Como no A la familia bonita Por allá de Familia Luna De Morelia Michoacán Allá en la avenida Pedregal Los recuerda Con mucho cariño Y los extraña En la López Mateo No hay en Eduardo Ruiz Se llama Dime cuando te fallé Nos vamos a complacer Para todos los paisanos Dice mi compa Vámonos con mucho cariño Y saludazo Ándale Se llama Dime cuando te fallé Hasta Morelia Michoacán Se va a salir Como si no Ando borracho Y otra vez Es por tu amor Ya van tres días Que me la pasó Tomando Que olvidarme Un poquito Del dolor Que me dejaste A la vez La mamá Mi corazón Mi corazón Está cansado De sufrir Está llorando Por ti Lágrimas Más de sangre Que pide a gritos Que regreses Por favor Antes de que ya sea Demasiado Tarde ¿Cuál fue el motivo? Dime cuando te fallé Si yo te daba Lo mejor de mi cariño Toda mi vida Toda mi vida Yo la puse A tus pies Era un esclavo Atendiendo Tus caprichos Por Dios Por Dios Por Dios te pido Dame una estrigación Quiero saber Por qué fue que tú Te alejaste Y si es verdad Que tú ya tienes O tu amor Te juro que yo Ya no vuelvo A molestarte A molestarte Mi corazón Está cansado De sufrir Está llorando Por ti Lágrimas De sangre Te pide a gritos Que regreses Por favor Antes de que ya sea Demasiado Tarde ¿Cuál fue el motivo? Dime cuando te fallé Si yo te daba Lo mejor de mi cariño Toda mi vida Yo la puse A tus pies Era un esclavo Atendiendo Tus caprichos Por Dios te pido Dame una estrigación Quiero saber Por qué fue que tú Te alejaste Y si es verdad Que tú ya tienes O tu amor Te juro que yo Ya no vuelvo Y dónde andan los borrachos A molestarte Gracias Gracias Dios te bendiga Con permiso Con permiso ¡Gracias!